Cuando estaba el presidente Vicente Fox, la deuda de Pemex era 12.500 millones de dólares. Posteriormente, Felipe Calderón deja a la empresa en su gobierno al final con 50.000 millones de dólares de deuda. Y el presidente Peña Nieto deja a la empresa con 100.000 millones de dólares de deuda. Encontramos una empresa muy endeudada y no la hemos endeudado. Y además, la producción de gasolinas, nosotros llegamos y había dos refinerías trabajando. Desde que nosotros llegamos, la instrucción es pongan a trabajar las refinerías, vamos a invertir, vamos a meter las refinerías. Nosotros tenemos cuatro años con las seis refinerías trabajando, con mantenimiento. Se compró la de Deer Park, las acciones de Deer Park y aparte la inversión de Dos Bocas. Entonces, sí se ha hecho una política. Gracias por ver el video.